... Y la otra televisión se vino hasta el estado de Aracuy, específicamente a la montaña de Quibayo. Hoy, 12 de octubre, día de la resistencia indígena y día también de la reina madre María Alionza. Vamos a conocer todo el misticismo, toda la tradición que por más de 500 años nuestros aborígenes y ahora nuestro pueblo tiene con esta expresión religiosa cultural de nuestro país. Todo lo que estamos haciendo aquí, este esfuerzo, es por la vivificación de nuestro país. Por la paz para Venezuela, por ir hacia adelante, todas las cosas malas que podemos estar pasando en momentos difíciles en nuestro país. Es un momento de pedirle a nuestra reina María Alionza por todas esas dificultades que existen aquí. Y es por eso, toda esta ofrenda que aquí le damos a ella, por la paz de nuestro país, por la paz de nuestra parte de Venezuela. Yo soy María Aloncero y hoy en el día de hoy estamos celebrando lo que es el 12 de octubre, día de la raza. Dicen, el río de los indígenas. Y por eso le rendimos tributo a su majestad, la reina María Alionza. Al gran cacique de Huacaipuro y a invenenable y unipotente espíritu de bondad y de poder, Pedro Felipe Camejo. Hay algo detrás de esto, hay algo místico, puro, del cual no debe perderse, del cual no podemos transversar esa cultura, lo que es el culto de María Alionza. El llamado es para la institución de parques nacionales, para que nos aboquen a prestar la colaboración y darnos la mano para que nos den un sitio a nosotros, como Asociación Nacional de Espiritistas, para tenerlo pregnemente, mostrar esta hermosura que damos aquí por unos pocos días y mostrarlo por todo el año y ser nosotros los que recibamos aquí, estos misioneros, que a veces no tienen dónde llegar, que a veces son un poco marginalizados por no tener dónde están y lo vienen sacando del monumento. Es un acobijo y un llamado que le hacemos a la institución, que este trabajo que hacemos nosotros en cada temporada, lo queremos hacer durante todo el año y que nos cedan ese espacio acá para tener nosotros nuestro espacio y poder recibir a todos los marioneros acá con nosotros. Bueno, ¿qué significa el 12 de octubre? Es la festividad de la resistencia indígena. Esos indígenas que lo usaron contra los españoles, son nuestros ancestros. ¿Y qué significa la reina? Es esa virgen, es esa diosa para nosotros de la naturaleza, la cual veneramos, la cual nos ayuda, nos levanta, nos sana a través de la fe del hombre, que es la que nos ayuda a seguir creyendo en ella. La iglesia es la que tiene tabú, más Dios no tiene tabú porque no tiene condición con ni religión, ni color, ni posición social con ninguna persona. Es igual que María Alionza, la cual nos llama a todos, mestizos, negros, blancos, a servir al servicio, a levantar, a pedir por la paz, a pedir por cada una de nuestras necesidades. Y bueno, y que todos de verdad nos encaminemos en este camino tan hermoso que ella nos ha puesto, pues, para la evolución, la estabilidad, la firmeza y todas las cosas que andamos buscando, tanto espirituales como terrenales. Y de verdad que estas montañas de Sorte, Quiballo y El Loro están abiertas para todos los que quieran estar aquí. Y que vengan siempre con fe y a poner un poquito, un granito de amor a todo esto que ella nos brinda. Y que vengan siempre con la fe. Gracias, madre, por todo lo que me has dado. Y de verdad que nos bendiga a todos los venezolanos, que de verdad que necesitamos todo de ellos. De que nos den un poquito, un poquito, un poquito más nosotros, para que ella nos dé lo que nos quiere dar. En relación al tema de la declaratoria del mito de María Leónza como bien de interés patrimonial local, regional y nacional, hemos venido avanzando desde el año 2004, cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Fría hace la declaratoria del primer censo del patrimonio cultural venezolano. Y a partir de allí, de esta realidad, entonces, iniciamos, pues, todo un recorrido por toda la geografía nacional, en particular en el caso del estado de Yaracuy, en el caso del municipio de Brusual, se empezó a copilar toda la información relativa a las prácticas rituales y el hecho religioso y mítico de María Leónza. Esa imagen que vemos al final de María Leónza es un elemento fundamental en el hecho identitario de la Yaracuyán IDAC, pero necesitamos avanzar en cuanto a la declaratoria a nivel nacional. ¿Por qué? Porque aunque se ha venido construyendo el expediente, hace más de seis años, hemos venido trabajando con instancias como la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, con el Instituto del Patrimonio Cultural, con el Centro de la Diversidad Cultural, para la construcción del expediente que permita la declaratoria nacional del mito de María Leónza como bien de interés, y a partir de allí hacer su elevación ante la UNESCO para la declaratoria de bien de interés patrimonial de la humanidad. Demostrando una vez más que el culto a nuestra madre reina María Leónza es algo más que tabaco, velas y aguardientes, nos encontramos en una lucha por llevar nuestro culto, nuestra creencia, nuestro mito, nuestro culto material a lo que es el patrimonio inmaterial de la humanidad, llevarlo a la UNESCO. Es un esfuerzo que estamos haciendo desde acá, desde la montaña de Sorte, del cerro María Leónza, y hacemos el llamado a todos los creyentes, a todos los practicantes, a todo aquel que lleva a la reina María Leónza en su corazón para unirse en esta lucha y realzar el nombre de nuestra reina como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es un llamado que hacemos a todos los espiritistas a organizarse en asociaciones civiles de carácter religioso, para así llegar y tener una figura jurídica como es una federación de espiritistas y ser reconocido a nivel nacional y mundial, llevando el nombre de María Leónza en alto y con mucho orgullo. Señores, y esta gente hace un llamado a la paz, profesionales que quieren a la patria venezolana. Este es el sincretismo religioso realizado en las montañas de María Leónza. Esta es la otra televisión.